Muy buenas familia de Soy de Cine, me paso por aquí para daros no muy buenas noticias. He visto una película protagonizada por Megan Fox que me ha dejado bastante frío. Si queréis saber por qué, quedaos hasta el final del vídeo. ¡Dentro cabecera! Bueno, esta película se llama Alice, Subservants, es el título original en inglés. Una película dirigida por un director que yo no conocía, que se llama S.K. Dale, que ha hecho algún corto o alguna cosita así, pero no es una primera figura, digamos, del medio. Una película, como digo, protagonizada por Megan Fox como mayor reclamo a la que da réplica en la ficción el actor Michael Monroe. Os cuento un poquito una sinopsis para situaros. Una sinopsis en la que es imposible hacer sinopsis y ese es uno de los grandes problemas de esta película y es porque ya veréis cómo con sólo ver cinco minutos de película vais a saber con detalle y precisión de Cirujano cómo va a acabar esta historia que ya hemos visto tropecientos mil millones de veces. Bueno, lo que digo, la sinopsis es este padre interpretado por Michael Monroe, este padre de familia, cuya mujer está ingresada en el hospital por una enfermedad grave. Ellos tienen una hija pequeña, él está un poco desbordado con toda la situación y decide comprar un asistente, un ayudante, que es esta Alice interpretada por Megan Fox, que es un androide programado con inteligencia artificial. Y como siempre decimos en Soy de Cine, ¿qué puede salir mal? Bueno, pues esta es la premisa que, sinceramente, si yo os digo esta sinopsis inicial, pues os suena mucho a películas como Megan, os suena mucho a películas como Diabólica, porque es que comparten prácticamente el punto de partida inicial, incluso yo diría que mucha parte del desarrollo de la trama. Bueno, digamos que Dale se sube, el director se sube al carro de esta preocupación o este debate constante sobre las inteligencias artificiales que hay en nuestra sociedad actual. Y no es casualidad que el cine aproveche para ser catalizador de este tipo de preocupaciones o miedos que viven las sociedades en las que surgen. Recordemos todas las películas de guerras nucleares que surgieron tras las guerras mundiales, las películas de catástrofes naturales, las películas de virus y pandemias, en fin. El cine un poco como catarsis, como espejo de la sociedad de su tiempo. Pues aquí es simplemente aprovechar el carro de este debate sobre las inteligencias artificiales, una película, ya digo, muy muy predecible, en la que Megan Fox se intenta elevar un poco el papel que tiene sobre el guión, porque el guión está claro que es una sexploitation, o sea, está intentando explotar sensual, eróticamente a la actriz, que ya se convirtió en un icono sexual con Jennifer's Body, la película de Diablo Cody, y que luego, bueno, pues llegó a mucho más público a través de la saga Transformers. Bueno, pues eso, una Megan Fox que intenta darle un poco de matices a su papel, que intenta jugar entre la frialdad que se le supone a un androide y la sensualidad de este androide que intenta conquistar a este padre de familia. Una película de terror con algún momento erótico muy light, y ya digo, muy muy predecible, en la que, bueno, pues es que es la típica historia de inteligencia artificial intentando hacerse con el control. Películas que ya desde lo más inicial del cine, como por ejemplo con Metropolis de Fritz Lang, que, bueno, ya hablaba de androides, incluso de inteligencia artificial, cuando ni siquiera existían esos términos, y que, bueno, hemos tenido grandes películas, pues como desde Terminator, o la reciente de Alex Garland, Ex Machina, que son películas mucho más poderosas, su mensaje mucho más interesante, o por lo menos su ejecución es mucho más interesante. O incluso en el mundo de los videojuegos, con el no muy lejano en el tiempo de Troye Beacon Human, que ha hablado un poco de todos estos temas, de la humanización, de los androides, etc. Bueno, quiero decir que es un tema muy muy malito últimamente, Hollywood ya ha conseguido en muy poco tiempo que tengamos una sensación de hastío, y de esto ya lo hemos visto, cuando ya digo, es un tema que, bueno, que tiene relativamente pocos años, así que una película que no os va a aportar nada, si sois ultra fans de Megan Fox, sois completistas, y os encanta ver absolutamente todo lo que hace esta actriz, pues le podéis dar una oportunidad, pero es que ni siquiera hay alguna escena remarcable, reseñable, que se quede con nosotros, ni siquiera a nivel visual o estético aporta nada, la banda sonora tampoco es algo que nos llame la atención, es decir, es una película plana, una película que parece de esas que se hacen por encargo, un poco siguiendo un algoritmo estándar, que no tiene ninguna personalidad, que no se ve ningún sello actoral detrás de la dirección de Dale, así que nada, una película que se ve, se olvida, no os vais a aburrir, es verdad que no es una película aburrida, es una película, bueno, que se ve no muy larga, en metraje, no excesivamente con muchos minutos, con lo cual, bueno, os sentáis, es entretenida y ya está, y os vais a olvidar antes de que terminen los créditos finales. Si os decidís, aún así, os queréis torturar y decidís ir al cine a verla, pasaros por aquí por el canal, dejarnos vuestros comentarios, para que podamos un poco ver qué sensaciones habéis tenido después de ver esta Alice. Y mientras, pues nos seguimos viendo por aquí, por nuestra página web, soy.com, donde tenéis, perdón, soydecine.com, donde tenéis un montón de reseñas, además, tenemos a dos compañeros, Dani y Juanan, que están ahora mismo en el Festival de Cine de San Sebastián, y que están trayendo un montón de contenido, han visto ya Megalópolis, de Francis Ford Coppola, han visto Emanuel, que son películas muy, muy esperadas, que van a llegar a las carteleras dentro de poco, pues tenéis mucha información sobre estas películas en nuestro podcast semanal en iVox, aquí en el propio canal, ya se han colgado estas críticas y muchas más, y como digo, la página web soydecine.com. Así que nada, mientras, nos seguimos viendo por el canal. Hasta luego, cinéfilos.